Queridos amigos y seguidores del blog de Mi Carpeta al Corazón, nos encontramos conversando brevemente con Julín Reyes, la primera voz del trío Los Caciques, de esas voces, de esas primeras voces legendarias en el pentagrama musical puertorriqueño, que brevemente nos estará contando una historia de una hermosa canción que estaré compartiendo, y yo quiero que sea él mismo, ya que fueron los únicos que la grabaron, que nos cuente la historia de esa composición, ¿verdad? ¿Quién fue el compositor? ¿Cómo llegó a sus manos? Y que fue un honor, de hecho, a ese gran astro boricua de las grandes ligas, Roberto Clemente, como yo siempre digo, y aprendí desde pequeña en la escuela, el pelotero del incojible número 3000. Así que, saludos Julín Reyes, y gracias por estar con nosotros aquí de nuevo en De Mi Carpeta al Corazón. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, cuéntanos de esta canción, que ustedes son los únicos, y me siento honrada, ¿verdad? De que nos las vas a compartir a nosotros para que todos los seguidores del blog la escuchen. Cuéntanos la historia de esta canción, el compositor, ¿cómo llegó a sus manos? Pues te diré que esa canción la compuso el inmortal y ya desaparecido, el compositor Guillermo Venega Llovera. Y la hizo, compuso esa canción para el astro boricua, Roberto Clemente, quien en los momentos cuando él escribió esa canción todavía no habían encontrado el cuerpo de Roberto Clemente y nunca lo encontraron. Este, entonces, el señor Guillermo Venega ya había hablado con el trío Los Caciques, con Miguelito, con Gilberto y conmigo, para llevar el proceso de la grabación. Y, este, Guillermo habló con el productor Tomás Figueroa, quien producía para Paquito Cordero Productions. Y la grabación se hizo solamente, es un número, son dos números, y el título de ese 45 se llama Roberto Clemente. Eso fue una cosa exclusiva para ese momento, ¿verdad?, de la gran tragedia que pasó en el 1971, 72, por ahí, cuando fallece Roberto Clemente en un viaje que iba para Nicaragua, ayudar al pueblo nicaragüense. Significaba mucho, estoy segura, ¿verdad?, para el trío Los Caciques cada vez que la interpretaba, pues porque es una canción, primero, de uno de los grandes compositores puertorriqueños, pero alusivo a un hecho de la vida real, y yo creo que eso involucra un poco más de sentimiento, ¿verdad? Una canción solamente muy triste para recordar a ese gran astro, Roberto Clemente, y que ahora, pues, el nombre de él todavía se mantiene vivo, y se está obligando para que retiren de Mayor Legal Babel, que retiren el número 21. Eso queremos todos, ¿verdad? Seguro que se retire. Julín, te agradezco de todo corazón que hayas compartido la historia, porque los seguidores van a poder escuchar esa hermosa canción. Te deseamos, como siempre, mucha salud, mucha bendición. Espero tener la oportunidad, que aunque ya te entrevisté para una versión escrita, quisiera también tener la oportunidad de hacer una versión en imagen, que ya sabes que esas entrevistas son en video. Así que espero, Dios mediante, que en este 2021 se nos dé la oportunidad de ese encuentro. Bueno, estamos, que Dios nos dé salud hasta allá, y no hay ningún problema. Claro que sí, bueno, pues, un saludo para ti, para tu señora esposa, toda tu familia, y gracias, como siempre, por compartir toda la información que los seguidores, ¿verdad?, quieren saber, para documentar la historia, para seguir conociendo más de ti como primera voz, como músico, como intérprete, porque definitivamente es lo mejor que podemos hacer. Recordar es vivir, ¿verdad que sí? Y hay que valorar a esos grandes talentos, como lo eres tú, dentro de la música en Puerto Rico. Así que un abrazo, y lo mejor para ti y para toda tu familia siempre. Muchas gracias, Yolanda, siempre a tu orden, y hasta pronto. Hasta pronto. Puerto Rico está de luto, Puerto Rico, por la gloria que perdió, Puerto Rico está sangrando, Puerto Rico está sangrando, como herido corazón. solo alcanzo en mi tristeza, escribir esta canción, y pintar entre sus letras, la herida que nos dejó. Roberto, Roberto Clemente De mucho te llora, te llora la gente que antes te aplaudió Roberto, Roberto Clemente Tú que nos llenaste un día de gloria Y un inmenso orgullo nacional Roberto, Roberto Clemente Yo debí prenderte sobre los laureles De tu herida frente, mi mejor canción Déjame decirte, Roberto Clemente Que ruede el diamante y de dos pueblos héroes Por ello dos veces eres inmortal Roberto, Roberto Clemente Yo debí prenderte sobre los laureles De tu herida frente, mi mejor canción Déjame decirte, Roberto Clemente Héroe, héroe del diamante Y de dos pueblos héroes Por ello dos veces eres inmortal Déjame decirte, Roberto Clemente